Gracias. Sí, doctor, no se preocupe. Ya, listo. Ya, vamos a continuar con el día de ayer. Muy bien, se ve la pantalla. Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. Bien, entonces el día de ayer... Sí, sí se está grabando. Bueno, entonces el día de ayer habíamos tratado con respecto a la patología del esófago, ¿correcto? Ahora, definitivamente nosotros tenemos que recordar que el esófago puede tener diferentes tipos de patología. Por ejemplo, en una herida o una lesión en la zona de la unión esófago-gástrica causada por los vómitos, que puede causar hemorragia digestiva alta, es el síndrome de Mallory Weiss, por ejemplo, ¿no? Los pacientes que tienen hipertensión portal, cirrosis hepática, no pueden hacer hemorragia digestiva masiva por varices esofágicas o otra patología más que tiene el esófago. En la mañana con el grupo de práctica nosotros también hemos descrito algunas patologías, por ejemplo, la calacia, ¿no? La calacia que es un estrechamiento, una estenosis por aumento de tonicidad o una hiperplasia muchas veces de las fibras musculares a nivel del cardias, a nivel del esfíter esofágico inferior, y por lo tanto va a haber una estenosis severa a este nivel dilatando el esófago. Esto se llama calacia. Habíamos visto que el tratamiento podría ser con dilataciones endoscópicas con balón, podrían también intentarse la inyección de toxina botulínica, pero siempre la alternativa quirúrgica nuestra es una cardiomiotomía por vía laparoscópica de Heller, o sea, cortando las fibras musculares, tanto la longitudinal externa y la circular interna, dejando la mucosa suelta, o sea, expuesta para el tratamiento de la calacia. Luego, otras patologías del esófago son los famosos divertículos, los divertículos que pueden ser verdaderos, divertículos falsos, que son unas dilataciones saculares a lo largo del esófago, ¿no? El divertículo más conocido son los divertículos de Sén, por ejemplo, que están en el tercio proximal del esófago, o sea, en el cuello. Después hay los mediastinales, los divertículos epifrénicos, que están exactamente cerca a la unión del esófago con el estómago, el cardia, son los divertículos, ¿no? Entonces, el tratamiento son diverticulectomías. Ahora, con respecto a tumores sumucosos, también tenemos tumores sumucosos de tipos estromales a lo largo de todo el esófago. Otra patología del esófago que ustedes tienen que recordar es las esofagitis cáusticas, ¿no? Tanto por alcalí como por ácido, ¿no? Se quema el esófago y en ese caso hay una fibrosis, ¿no? Y el esófago prácticamente se hace como una cuerda. Entonces, la patología cáustica también es relativamente frecuente, ¿no? Por la ingesta de sustancias cáusticas, ya sea sustancias ácidas o sustancias alcalinas, ¿no? Generalmente en los casos de suicidio o de confusión, en el momento en que guardan estas sustancias en los recipientes que podrían corresponder a algún tipo de bebida. Por ejemplo, pueden guardar en una botella de Inca Cola el ácido clorhídrico, el ácido muriático que se utiliza para la limpieza y por equivocación se puede tomar y en este caso ocurrir este problema que es la esofagitis cáustica. Entonces, la patología esofágica es una patología bastante variada. Si bien es cierto, el esófago está localizado en el tórax, pero definitivamente la competencia es del que maneja esta zona, ¿no? Entonces nosotros en el hospital tenemos un servicio de esófago, tumores retroperitoneales, partes blandas y manejamos la parte de esófago y la unión de esófago-gástrica de esta manera, ¿ya? Entonces, nosotros estamos revisando en estas clases hemos visto ayer la parte anatómica, hemos revisado la enfermedad de reflujo gastroesofágico, hemos visto cómo esa lesión permanente, constante del epitelio esofágico inferior puede ir virando la celularidad, empezar a hacer una metaplasia intestinal y cuando ya se detecta la metaplasia intestinal con esas células calisiformes, nosotros estamos haciendo el diagnóstico del esófago de Barrett. Este esófago de Barrett tiene una serie de características, pero lo que tienen que recordar es que si sigue esta lesión al esófago, ese esófago de Barrett o esa metaplasia intestinal se va a convertir en una displasia, inicialmente displasia leve, luego viene la displasia severa, cuando hay displasia severa ya se considera como un cáncer in situ y ya el tratamiento no es tratamiento antirreflujo, sino es una esofagectomía y luego viene el cáncer del esófago. Entonces, esto tenemos que recordar. Además, hemos visto los mecanismos de contención a nivel del esófago, de la unión esófago-gástrica y queda clarísimo que el cardias no es un esfínter anatómico, sino es un esfínter fisiológico multifuncional. También debemos recordar que la causa más frecuente de la enfermedad de reflujo gastroesofágico es la hernia yatal, ¿correcto? Pero puede haber hernia yatal sin enfermedad de reflujo, el cual no requiere tratamiento. ¿Qué pacientes necesitan tratamiento de reflujo gastroesofágico? Los pacientes que tienen sintomatología de reflujo. Y hemos recordado también que el tratamiento de primera intención es médico y si es que no mejora este tratamiento médico, vamos al tratamiento quirúrgico y siempre dando la primera opción al tratamiento médico. Ahora, hemos hablado también un poco de reflujo alcalino en las sales biliares, que no es tan frecuente, pero si se presentan muchas veces la cirugía en flujo puede fallar. Por eso es que les decía que los mejores pacientes o los pacientes que van a responder muy bien al tratamiento quirúrgico son los pacientes que tienen reflujo ácido del estómago. El día de hoy vamos a ver con respecto al cáncer de estómago, ¿correcto? Bueno, algunas estadísticas con respecto al cáncer de estómago, ustedes van a ver que Globocamp es de la Organización Mundial de la Salud donde nos va dando las pautas por cada 100.000 habitantes de algunos datos estadísticos. Por ejemplo, dice el carcinoma epidermoide es la neoplasia más frecuente del cáncer de esófago en el mundo. Es cierto, ¿por qué? Porque el epitelio del esófago es un epitelio polisratificado, plano, no queratinizado. Por lo tanto, ese tipo de epitelio nos va a dar un cáncer epidermoide. Entonces, si nosotros no tendríamos ese cambio de celularidad a nivel del esófago distal, el cáncer del esófago sería netamente epidermoide. ¿Correcto? Entonces, la incidencia es muy variable. Por ejemplo, la mortalidad en el Perú por cada 100.000 habitantes es 1.2. Mira, Perú, en Chile, en Estados Unidos, en Brasil, en Sudáfrica, la China tiene mayor proporción y mayor mortalidad en lo que es el cáncer del esófago. Entonces, el adenocarcinoma de esófago se diagnostica cada vez más. O sea, la adenocarcinoma es del esófago distal y generalmente esto se va a relacionar mucho al esófago de Barrett. Entonces, el esófago de Barrett o que está relacionado al reflujo gastroesofágico nos va a dar un cáncer de tipo adenocarcinoma. ¿Correcto? Entonces, en el esófago vamos a tener fundamentalmente dos tipos de neoplasia. El cáncer epidermoide del esófago que su origen es en las células propias del esófago y en el tercio distal o en las partes distales de la unión esófago-gástrica el adenocarcinoma del esófago. El adenocarcinoma debido al esófago de Barrett y esto precedido del reflujo gastroesofágico en relación directa. ¿Correcto? Entonces, factores de riesgo en lugares donde la prevalencia es más alta hay que verificar los siguientes factores ambientales. La ingesta de compuestos de nitrosos, encurtidos, carnes ahumadas, el déficit de minerales, ¿no? Vienen teniendo relación con la etiología del cáncer del esófago. En las sociedades occidentales el consumo del tabaco, alcohol, está estrechamente relacionado el carcinoma epidermoide. Entonces, enfermedad de reflujo, adenocarcinoma. Y en las sociedades donde hay gran consumo de tabaco y alcohol, el carcinoma epidermoide. Tabaco, carcinoma epidermoide. Tienen que ir haciendo ese tipo de relación, ¿no? Entonces, existe evidencia definitiva para relacionar en estos pacientes carcinoma epidermoide, por ejemplo, acalacia de larga evolución. Por eso, tienen que ir controlando, ¿no? Los pacientes con acalacia de larga evolución podría presentarse un carcinoma epidermoide. Entonces, el factor etiológico más importante en la aparición del adenocarcinoma primario del esófago es el esófago de Barrett. Entonces, cuando hablamos, una vez más, les repito, de la etiología del adenocarcinoma del esófago está en relación al reflujo gástroesofágico y al esófago de Barrett. Es la relación que hemos estado viendo el día de ayer, ¿no? Entonces, esta es la relación de reflujo esófago de Barrett y como precesores del cáncer del esófago. Esto hemos visto también sintomatología reflujo esofágico esofagitis erosiva luego vienen al esófago de Barrett y del esófago de Barrett viene al cáncer. Estas son las cirugías que hemos visto ayer, ¿no? El tipo Nissen 330 grados el Dor que es una parcial anterior el Tupé que es una parcial posterior. ¿Ya? Entonces, siempre hay relación enfermedad de reflujo esofágico esofagitis erosiva luego viene el esófago de Barrett y el cáncer de esófago. Con respecto a la ubicación ¿no? del cáncer del esófago nosotros vamos a ver que en el tórax tenemos en la porción este del esófago torácico medio 32 por ciento torácico alto el 3 por ciento cervical el 8 por ciento y torácico bajo el 25 por ciento y a nivel del cardias el 32 por ciento entonces desde el esófago medio hasta el cardias está la mayor evidencia del cáncer del esófago lógicamente tórax medio y este tórax este tórax medio es fundamentalmente el epidermoide y tórax bajo y cardial vendría a ser el adenocarcinoma ¿correcto? Los síntomas más frecuentes disfagia ¿ya? cuando ya el paciente empieza a presentar disfagia baja de peso o dinofagia reflujo gastroesofágico estamos este ya ante el cáncer de esófago probablemente avanzado lo que tenemos que recordar de que este tipo de cáncer es un cáncer silente ¿no? que cuando está en sus estadios iniciales prácticamente no da sintomatología no da molestias solo lo da cuando ya el paciente este está con un cuadro clínico avanzado por eso es importante los controles este y la prevención ¿no? los controles senoscópicos y la prevención del paciente cuando hay tos ahogamiento inicial hay que siempre pensar y descartar que pueda este podamos estar presentes en una fístula tráqueo esofágico ronquera afonía indican compromiso del nervio recurrente del atingio por ejemplo en las lesiones esofágicas de tórax torácica media ¿no? hemos visto ayer que por aquí está pasando el nervio recurrente del atingio entonces cuando el paciente de pronto empieza a cambiar de voz de voz ronca o una afonía la llamada voz bitonal tenemos que este ya en forma clínica diagnosticar que ese tumor está comprometiendo el nervio recurrente del atingio la anorexia baja de peso indican ¿no? la anorexia baja de peso antes que la disfagia indica que el tumor probablemente esté en la unión esófago gástrica para hacer el estaviaje ¿no? en forma típica hace muchísimos años el gol estándar es la radiografía contrastada de esófago ¿no? a los pacientes se les tomaba una radiografía con un contraste hidrosolúre o varitado primera intención era el contraste varitado y demostraba la estenosis subceración ¿no? la famosa imagen de la mordida de la mordida de la manzana ¿no? una imagen de sustracción entonces la radiografía contrastada y la endoscopía son los tres más usados de identificación y el diagnóstico para el estadio del cáncer del esófago entonces ¿cuál es el examen de elección actualmente para ver un cáncer de esófago la endoscopía entonces la endoscopía no solamente va a ver la lesión no solamente va a identificar la lesión sino va a servir para tomar muestras y de esta forma ya tener un diagnóstico anatomopatológico y ver si es que ese cáncer del esófago es un epidermoide o es un cáncer un adenocasinoma porque en ambos casos el tratamiento va a ser diferente en los casos del cáncer epidermoide el tratamiento es con radioterapia y el cáncer del esófago de tipo adenocasinoma la primera opción es el tratamiento quirúrgico ya entonces una vez que nosotros hacemos un un diagnóstico de un cáncer de esófago por bien endoscópica inmediatamente lo que tenemos que hacer es el estadiaje el estadiaje entonces el estadiaje se hace con una tomografía con doble contraste o sea oral intravenoso para hacer el estadiaje ¿qué nos va a indicar? nos va a indicar la metástasis la M y nos va a indicar la metástasis a distancia y también nos va a indicar la extensión local entonces nosotros sabemos que para el estadiaje de los tumores o sea de cáncer vamos a tener una clasificación universal es el famoso TNM el TNM entonces T significa tumor ya tumor extensión local del tumor con la tomografía nosotros vamos a ver las dimensiones del tumor cuánto mide de 3 4 5 6 centímetros vamos a ver si está comprometiendo algunos órganos adyacentes los bronquios nervios recurrentes laringios dependiendo de la localización del tumor vamos a ver evaluar el famoso T el N este vamos a ver también se puede evaluar con la tomografía pero lo más importante para poder evaluar el N este es la ultrasonografía endoscópica ¿no? la tomografía ultrasonografía endoscópica ¿qué quiere decir? ustedes le hacen una endoscopía al paciente y van a ver el T es una ecografía endoscópica se llama ultrasonografía endoscópica y en este T van a ver el compromiso del N o sea los ganglios que están alrededor de la tumoración entonces nos ayuda muchísimo para poder evaluar el N este regional la ultrasonografía endoscópica entonces tenemos ya diagnosticado le hacemos endoscopía al paciente biopsia para poder diferenciar si es un adeno carcinoma si es un carcinoma epidermoide o incluso podría ser un linfoma si es un linfoma del esófago el tratamiento es completamente diferente para el estadiaje necesitamos hacer una tomografía la tomografía nos va a dar dos datos importantes uno con respecto al T o sea la extensión del tumor y la metástasis a distancia esos son los dos datos podría darnos el dato del N pero hay que buscar mucho y tener mucha ansiedad en esta tomografía para tratar de ver el N el N generalmente lo vamos a ver en el intraoperatorio y antes de la operación nos ayuda muchísimo la ultrasonografía endoscópica para evaluar el N ¿ya? entonces si el ataque es negativo dice realizar una ultrasonografía endoscópica para identificar con mayor certeza la extensión locoregional ¿qué quiere decir? que cuando hay lesiones muy pequeñas por ejemplo ustedes ven una lesión ulcerada de 2 o 3 centímetros biopsia y les sale un cáncer de esófago esa imagen por vía tomográfica no va a poder ser elevada el N o el T porque es una lesión muy pequeña entonces la tomografía pasa desapercibida y pasa como normal en ese caso tenemos que usar la ultrasonografía endoscópica para delimitar la extensión del T en las capas del esófago si está en la mucosa en la submucosa si hay igual a la muscular entonces todos esos detalles nos ayudan también la ultrasonografía endoscópica entonces para hacer el estadiaje nosotros contamos fundamentalmente con la tomografía con la ultrasonografía endoscópica y también podríamos usar el PET scan ¿no? el PET scan para ver si hay enfermedad metastásica ¿no? ¿correcto? entonces ¿qué exámenes auxiliares necesitamos para poder hacer el estadiaje de un cáncer de esófago? necesitamos 1. tomografía 2. tomografía doble contraste 2. ultrasonografía endoscópica y también podemos utilizar el PET scan miren este es el estadiaje ustedes van a ver con respecto al T al N y ahora desde el año 2014 se ha incluido el grado histológico porque ustedes pueden tener un tumor ¿no? cualquier T con N y M y es muy diferente el comportamiento del grado histológico o sea la diferenciación histológica G1 bien diferenciado G2 moderadamente diferenciado G3 pobremente diferenciado y G4 indiferenciado lógicamente cuanto más indiferenciado está esas células tumorales es mucho más agresivo el cáncer entonces es diferente tener un estadio temprano con un tumor bien diferenciado que tener un estadio temprano con un tumor indiferenciado el comportamiento el pronóstico es diferente o sea los indiferenciados son mucho más agresivos y aquí ya va a entrar el tratamiento complementario con radio quimioterapia entonces por eso se tiene que evaluar todas estas variables en lo que es los tumores de esófago entonces aquí tenemos el el in situ ¿ven? tumor el T in situ displasia de alto grado el T1 invasión a la lámina propia a la muscular o la submucosa el T2 llega a la capa muscular del esófago el T3 llega el T3 llega hasta la venticia el T4A enviada estructuras adyacentes resecables por ejemplo la pleura el pericardio el diafragma el T4B estructuras adyacentes no resecables por ejemplo la horta el cuerpo vertebral la tráquea esto es importante ver en qué T está el tumor que estamos diagnosticando N0 no hay metástasis anóbulos linfáticos regionales N1 1 a 2 ganglios regionales positivos N2 de 3 a 6 ganglios regionales positivos y N3 más de 7 ganglios regionales positivos por esto es importante entonces estos ganglios regionales lo podemos detectar en el preoperatorio con la ultrasonografía en dos cómulos pero esto llega del contexto de ganglios es un algo patológico por eso es importante la imagen que yo les hice ver el día de ayer donde veíamos la cadena ganglional alrededor del esófago ya y con respecto al M quieres decir sobre los las metástasis la M0 hay metástasis no hay metástasis a distancia y M1 metástasis a distancia entonces aquí tenemos el famoso TNM y ya debe en este año probablemente salir la publicación del estudio donde incluye porque eso se hace cada 5 años ya o los estudios están corridos a 5 años donde ya se incluye al TNM el grado histológico de diferenciación como ya les habíamos mencionado que es este mucho más agresivo los tumores indiferenciados que los bien diferenciados ahora miren chicos con respecto al estadiaje tratamiento y pronóstico cuando ustedes tienen el adiós 0 este TNM el tratamiento es esofagectomía porcentaje sobrevida a 5 años 95% más aquí disculpen es más del 95% correcto entonces el estadio 0 sobrevida más de 95% a 5 años aquí este es un paciente que tuvo su reflujo luego del reflujo el paciente hizo su sofáfago de barre y aquí le están diagnosticando con una displasia de alto grado esos pacientes miren el porcentaje de sobrevida a 5 años más del 95% si tienen un paciente con un estadio 1 que es un T1N0M0 el tratamiento es esofagectomía pero ya la sobrevida baja entre 50 al 80% si tienen un 2A un 2B ya entonces T2 o T3 N0M0 es un 2A un 2B es un T1 T2N1M0 entonces miren las combinaciones que hemos aprendido ¿cuál es el tratamiento en el estadio 2? es esofagectomía más quimioterapia neoadjuvante porcentaje de sobrevida cuando es un 2A 30 a 40% a 5 años y el 2B es un 10 al 30% entonces miren el estadio 3 un T3 N1N0 T4 cualquier N y M0 ¿correcto? entonces cuando tenemos un estadio 3 un estadio 4A 4B el tratamiento quimio y radioterapia quimio radioterapia y resección paliativa nosotros podemos sacar el tumor pero ya no vamos a tener la intención curativa y vamos a hacer una resección paliativa incluso cuando ya está comprometido está comprometiendo los cuerpos vertebrales envuelve la aorta entonces tumores muy muy agresivos a veces ya no se puede hacer la resección ni siquiera paliativa se da quimio radioterapia y se le hace un doble o sea el ascenso de un tubo por la parte anterior del esófago como vamos a ver en un momento entonces miren el estadio de 4B del esófago sobrevida a un año a 5 años menos del 1% entonces todo depende del TNM para poder nosotros brindar un tratamiento quirúrgico o este quimioterapico o radioterapico adecuado y aquí está la sobrevida este cuadro es muy importante que ustedes manejen en relación a los cánceres del esófago eso es para recordarles miren así se ve un tumor de esófago correcto estas son las imágenes de PET scan con las probables metástasis ya aquí tenemos una radiografía contrastada con la imagen de sustracción de la mordida de manzana y este es un examen que esto es la tomografía bien chicos la tomografía que sirve para evaluar el T ya la imagen es este más baja para ver la metástasis hepática metástasis pulmonares la tomografía y esta es la ultrasonografía endoscópica entonces con la ultrasonografía endoscópica ustedes pueden ver el tumor el T y también mira pueden observar los ganglios que es el famoso N y aquí a través de las diferentes capas como es un T in situ T1 T1B dependiendo de la penetrabilidad del tumor el tumor se origina en la mucosa y empieza a penetrar por las diferentes capas hasta llegar a alcanzar órganos adyacentes órganos vecinos entonces esa es la estructura empieza la mucosa y empieza a profundizar a través de todas las capas el tumor entonces el plan de trabajo determina el estadiaje se termina el estadiaje fundamentalmente con tomografía y ultrasonografía endoscópica y ahí tienen que ver si es un tumor un cáncer superficial o un cáncer temprano que podían hacerle esofreitomía algunos gastroenterólogos tienen trabajo sobre mucosectomía tendrían que valorar realmente el éxito de la mucosectomía pero un paciente con cáncer de esófago donde el pronóstico no es bueno debería ir según la esofagectomía el diagnóstico de cáncer avanzado es la terapia múltiple cirugía quimio radioterapia pero siempre la cirugía es la elección y los casos de cánceres metastásicos hay que darle mucho énfasis a la quimioterapia y brindarle medidas de soporte medidas de tipo paliativo ahora de todas maneras actualmente se tiende a dar un tratamiento con radio quimioterapia para disminuir el estadiaje el famoso TNM y hacer quirúrgico a ese paciente que si tiene una buena respuesta al tratamiento médico podría convertirse en un paciente quirúrgico que inicialmente de repente ya no era quirúrgico o sea tenía un estadio avanzado ¿ya? entonces este hay que hacer un plan de trabajo para poder hacer la esofagectomía ¿no? entonces esto es la una clasificación de de CIGUER que sirve para los este cánceres que están en la unión del esófago con el estómago entonces el tipo 1 el 5 son tumores que están en el esófago estal ¿no? en el esófago distal el CIGUER este tipo 2 son los tumores intracardiales un centímetro por encima del cardias y dos centímetros por debajo del cardias y los subcardiales son los tipos de CIGUER este 3 entonces esto es muy importante para poder hacer la planificación de nuestra cirugía entonces el tratamiento quirúrgico ya el tratamiento quirúrgico es de elección en los casos de adenocarcinoma y una vez más les repito si sale un cáncer epidermoide tienen que darle radioterapia ¿correcto? el epidermoide responde muy bien a la radioterapia y si le sale por ejemplo en la endoscopía un linfoma del esófago el linfoma responde muy bien a la quimioterapia pero si tenemos un adenocarcinoma tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico ¿correcto? el tratamiento quirúrgico sigue siendo el tratamiento más efectivo para los tumores con estadiaje 1B en adelante el estadio 3 debe hacerse un buen estadiaje y con finos enfermedad metastásica y las complicaciones médicas el porcentaje es muy importante el porcentaje de casos resecables al momento del diagnóstico es del 50 al 60% ¿qué quiere decir? que ustedes diagnostican un cáncer de esófago tiene la mitad de las posibilidades más o menos para que puedan resecarla y la otra mitad para que el tumor no salga o sea se quede ¿no? y darle ya medidas de paliación y la mortalidad posoperatoria bordea entre el 8 y 14% ¿qué quiere decir? que este tipo de cirugía una esofagectomía la mortalidad de todas maneras es entre el 8 y el 14% que es una mortalidad considerablemente alta ¿ya? o sea no es muy no es que sea muy sencillo son pocos cirujanos en el mundo que manejan muy bien este tipo de cirugía de esófago ¿no? y uno de los cirujanos que considero que en el mundo en Latinoamérica y en el Perú manejaba muy bien este tipo de patología el cáncer del esófago es el doctor Manuel Guamán que en vida fue y ustedes nuestra facultad lleva su nombre entonces con respecto al tratamiento quirúrgico la sobrevida global ha mejorado entre el 10 al 20 del 10 al 20% en 5 años en cáncer temprano en el 90 o sea los trabajos los esfuerzos de estos últimos años para manejar este tipo de cáncer están dando resultados ahora la radioterapia y la quimioterapia aislada no demuestran impacto en la sobrevida o sea siempre si es un caño carcinoma hay que darle la opción quirúrgica la radioterapia les vuelvo a repetir está indicado y él responde muy bien con el carcinoma epidermoide y la quimioterapia en los casos de linfoma la sobrevida 5 años para pacientes con NM de esófago que son sometidos a esotectomía aumenta es mejor hacerle la restricción comparado a los pacientes que solamente recibieron el tratamiento médico entonces hay una serie de técnicas quirúrgicas que se realizan para hacer la esofagectomía entonces hay las técnicas de Lewis de Mackey de Olgini Finotti Adams hay técnicas que le llaman en un tiempo otras en dos tiempos otras en tres tiempos todo depende de la escuela quirúrgica que se tiene y de las habilidades y de las posibilidades y la disponibilidad de recursos actualmente se realiza esofaguetomía por vía laparoscópica con muy buenos resultados en posición prola que vamos a ver en un momento entonces esto es la parte histórica el doctor Wambam era discípulo y explicaba la esofagectomía transdiafragmática a través del mediastino entonces esto era Finotti entonces hacía su técnica de esofagectomía de Finotti entonces miren cuando se hace la esofagectomía abierta la incisión es mediana supra-infra-umplical y hay una incisión en el cuello también para manejar el esófago cervical entonces se hace una miren la esofagectomía transdiafragmática se hace la apertura del diafragma a nivel de los pilares se hace la apertura y se empieza a hacer la disección de esta zona miren se tracciona se abrió el diafragma y este es el tumor todo se trabaja por el diafragma o sea por el mediastino pero el mayor inconveniente que tiene esta técnica es la disección ganglion porque muchas veces se saca el bien pegado al tumor y el sangrado porque son vasos pequeños como hemos visto el día de ayer de la aorta directos hacia el esófago si bien es cierto son pequeños pero por la presión que tenemos en la arteria aorta puede el sangrado ser importante por eso la hemocasia es muy importante en ese paso y a veces es muy difícil porque es una zona estrecha es una zona donde hay unos órganos nobles entonces eso va a restringir la disección de los ganglers de esta zona en esta técnica pero en la técnica prona se hace mejor control por vía endoscópica o sea la cirugía laparoscópica ayuda mucho en este tipo de cirugía para hacer un buen drenaje un buen control y una buena disección ganglional esta es la forma en que se hacía de forma manual la disección del esófago mediastinal a través del cuello y de la mano miren esta es la técnica trans diafragmática y una vez que se hacía ya la esofabectomía se hace un se forma un tubo con el estómago se hace la tubulización del estómago y se sube hacia el esófago entonces se reconstruye con un tubo gástrico el esófago para darle continuidad al tubo digestivo y se puede usar también una yeyunostomía para alimentar al paciente mientras esta anastomosis del esófago con el estómago esté en condiciones de que los alimentos pasen sin salirse por lo tanto el riesgo de fístulas haya pasado estos pacientes hacen fístulas a este nivel del cuello pero estas fístulas cierran o sea en forma espontánea con tratamiento de nutrición enteral por lo tanto hay que esperar un poco para darle la nutrición normalmente se espera tres a cinco días para iniciar la vía oral si no hay fístula no hay fuga de saliva por esta zona se inicia rápidamente la vía oral pero si hay fístula se detiene se le da nutrición y a veces en una o dos semanas cuando cierra esta fístula inmediatamente el paciente empieza a comer con normalidad con relativa normalidad ahora estas fístulas esta unión del esófago con el estómago tiene más más posibilidades de fístulizarse ¿por qué? porque solamente están uniendo la mucosa con la cerosa del estómago o sea el esófago no tiene cerosa entonces esta es una desventaja para que este anastomosis sea lo suficientemente fuerte y nos pueda dar garantía de que no fugue una anastomosis o no haya fístula a pesar de que se ha intentado por ejemplo hacer con sutura automática nosotros hemos hecho también anastomosis con suturas automáticas de tipo circular igualito han fístulizado a veces entonces el índice de fístula es bastante elevado miren chicos esto es lo normal lo que se hace para sustituir reemplazar el esófago con un tubo del estómago y esto es lo que se hace cuando se deja el esófago ya el esófago no se puede sacar ya está en ese momento como cirugía paliativa ya dejando el esófago esto se llama el doble tubo ¿no? es la cirugía de doble tubo ¿qué quiere decir? que el tubo gástrico las ascienden exactamente por detrás del esternón retroesternal por el metino anterior y llega al esófago y se hace la anastomosis entonces esta también es una técnica para dar continuidad al tubo digestivo porque aquí está interrumpido entonces porque hay dos tubos se llama cirugía del doble tubo complicaciones posquirúrgicas lo que habíamos hablado hace un momento puede haber lesión de la pleura hemorragia del lecho mediastinal fístulas cervicales es lo que habíamos hablado algunos hacen pilaroplastía y si es que se hace pilaroplastía puede haber fístula de la pilaroplastía lesión del nervio recurrente laringeo la voz bitonal éstasis gástrica en el estómago transpuesto o sea disminución como un estómago de retención o sea el peristaltismo no es adecuado en el estómago transpuesto pero esto se puede rápidamente modificar ¿no? en forma espontánea y el paciente empieza a tolerar porque simplemente ese esófago o ese estómago que está transpuesto en el esófago es de paso ¿no? estenosis puede haber en las anastomosis esófago gástrica infecciones respiratorias sepsis estas son las principales complicaciones que nosotros debemos considerar en una cirugía de esófago bueno este es un video que el doctor Guelmán yo creo que no nos va a gastar tiempo para poder ver ¿no? esta es una cirugía de una esofagectomía desde la laringe ¿no? miren eso es como se va retirando parte de la laringe y todo el esófago esta es la parte de la tubulización gástrica ¿no? se pasa con una bolsa hacia el cuello hacia la estomosa y esta es una cirugía laparoscópica de este de cáncer de esófago donde se trabaja en dos tiempos un tiempo torácico por vía toracoscópico por eso se llama en posición prono al paciente se le da la vuelta y se trabaja este por vía laparoscópica el abdomen entonces son cirugías complejas son cirugías que definitivamente nos ayudan a tratar a estos pacientes con cáncer de esófago ¿qué conclusiones podemos tener? ¿qué conclusiones? la supervivencia del cáncer de esófago es pobre pero está mejorando eso tenemos que remarcar ¿no? la mortalidad es semejante al cáncer de páncreas y cuatro veces mayor que el cáncer de recto el examen de elección para iniciar el estadiaje de la tomografía en doble contraste el examen de elección para evaluar el T y el N es la ultrasonografía endoscópica eso no se deben olvidar y la medida terapéutica de elección sigue siendo la esofagectomía convencional se hace esofagectomía laparoscópica pero hay que tener mucho entrenamiento y mucho control para hacer este tipo de cirugía ahora la esofagectomía laparoscópica es una posibilidad muy buena porque al paciente también se le hace una adecuada limpieza ganglionar de toda esta zona si nos alcanza un poco el tiempo vamos a regresar y vemos una esofagectomía de tipo laparoscópica alguna duda alguna inquietud chicos hasta el momento Andrea Alarcón presente doctor alguna duda alguna inquietud no doctor todo claro Yamila Camacho presente doctor todo claro sí doctor todo claro Liz García presente doctor todo claro me dejaba entender hubo interrupciones durante la presentación no doctor un poquito pero no se notó no le entendí todo bien doctor todo bien qué bueno entonces ahora vamos a hacer la parte de cáncer gástrico está bien listo con respecto a la patología quirúrgica del estómago el estómago por favor hay un sonido que se me filtra y yo creo que también a ustedes les va a incomodar apague sus micrófonos a quienes les pedí que lo activen en el estómago hay una serie de patologías que nosotros tenemos que considerar el manejo desde el punto de vista quirúrgico hace unos 40 o 50 años creo que 40 años había una patología quirúrgica en el estómago muy frecuente que era la enfermedad ácido péptica yo no he llegado a esta época pero sí conversando con los profesores que ya ellos venían de esas épocas de de cirujanos entonces había una enfermedad muy frecuente que era las famosas úlceras úlceras gástricas úlceras duodenales entonces las úlceras daban una serie de complicaciones la complicación más frecuente era la perforación o la hemorragia digestiva masiva que daban estas úlceras actualmente la enfermedad ácido péptica es muy bien controlada por los inhibidores de bomba por eso es que ya no tenemos este tipo de cirugías ya entonces antes que se hacía estos pacientes los pacientes con enfermedad ácido péptica les hacían antrectomías y las famosas bilrod 1 bilrod 2 que ustedes han este practicado y aprendido en su curso de técnica operatoria entonces en la enfermedad ácido péptica utilizaban estas formas de reconstrucción del tracto gastrointestinal tanto el bilrod 1 el bilrod 2 y todas sus variantes que ustedes ya conocen este el firme y el pola y no sé qué más allá que no recuerdo muy bien entonces este todas estas formas de hacer bilrod 1 bilrod 2 comprar un complementario y todo eso lo que hemos aprendido este ya no se usa mucho porque definitivamente esta patología de enfermedad ácido péptica ya es controlada una vez más les digo por los inhibidores de bomba pero este todavía nosotros este operamos pacientes con perforación gástrica debido a úlceras ocasionadas por antiinflamatorios no esteroideos cuyo uso a veces es en forma sostenida en dosis altas por algunos pacientes entonces pacientes que tienen algunos problemas reumatológicos o simplemente tienen el hábito de tomar antiinflamatorios no esteroideos podrían hacer una complicación que es una perforación gástrica entonces la perforación generalmente es en el antro cara anterior algunos son en cara posterior del estómago lo que se hace es una laparoscopía se evidencia la perforación algunos reavivan bordes otros no reavivan bordes lo cierto es que hay que suturar hay que cerrar esa perforación del estómago y ponerle un parche de epiplom y ese es el tratamiento para una perforación por úlcera correcto ya no hacemos antrectomías y todo esto esa es la complicación es que ahora nosotros o sea lo que podemos ver de enfermedad ácido péptica pero ya no hacemos antrectomías bilros 1 bilros 2 por ejemplo antes había unas úlceras prepilóricas que causaban estenosis y había una técnica que era el yabulay que servía para unir la primera y segunda porción y un poco de antro con el duodeno era como un bypass que se era en este nivel entonces ese es el famoso yabulay entonces había una serie de técnicas que se utilizaban para este tipo de patologías incluso por vía laparoscópica el maestro el doctor Campana cuando yo era interno del doctor Campana el doctor Campana hacía una cirugía que era la vagotomía ultraselectiva entonces fundamentalmente con los nervios el nervio de la tablier y todos los nervios que estaban relacionadas con el estímulo y la producción de ácido clorhídrico entonces había una cirugía que era la apagotomía ultraselectiva por vía laparoscópica hacia el doctor Campana entonces yo bueno no esas cirugías no las he he hecho he visto no fui interno pero después ya se han dejado de hacer entonces esto es parte de la historia que quiero que ustedes sepan de la patología gástrica ahora cuando hay hemorragia digestiva normalmente los gastroenterólogos ya pueden controlar estas hemorragias digestivas por úlceras incluso hay unos vasos que vienen del fondo gástrico se llama el síndrome de la foa entonces ellos controlan muy bien esto con clips con argón tienen algunas sustancias que son que lanzan tipo pegamentos en esta zona entonces se controlan muy bien los gastroenterólogos pero hay ocasiones donde la hemorragia es masiva y uno tiene que entrar y hace una gastrotomía hay que abrir el estómago y identificar el punto desangrado pero es raro normalmente en hemorragia digestiva ellos con todo entonces nuestro actuar fundamentalmente en la patología gástrica va a ser muy importante en el manejo del cáncer del estómago ahora hay tumores submucosos tumores GIST que se pueden también manejar por bien endoscópica hay cirugía transgástrica que se puede hacer del GIST es decir la patología es muy variada así como hemos comentado del esófago la patología es múltiple en el estómago también es variada entonces nosotros tenemos que tener ese concepto ese criterio para poder empezar nuestro manejo entonces que debemos saber del cáncer gástrico que tiene una alta mortalidad morbid mortalidad en el Perú y en el mundo y es un problema serio de salud pública ya por ejemplo miren chicos esto es el lo último que en la mañana estuve revisando con respecto a la estadística ¿no? de del de con respecto al el manejo o la incidencia del cáncer de estómago en el mundo ¿no? entonces miren chicos están viendo la imagen ¿no? entonces vamos a compararnos ustedes están viendo la la incidencia entonces dice por cada este cien mil habitantes 11.1 más de 11.1 de 7.3 11.1 entre 5 entonces lo que está pintado de azul quiere decir los lugares del mundo o los países del mundo que tienen una incidencia alta de cáncer de estómago nosotros tenemos así a ojo de buen cubero una incidencia baja o una incidencia alta de cáncer de estómago chicos alta alta no es así entonces eso es una preocupación ¿no? por ejemplo miren vamos al detalle nosotros ¿en cuánto estamos? en el Perú vamos Perú de 7.3 a 11.1 mi permiso está en mi mouse Perú ¿cuánto tenemos? 16.1 16.1 Chile 6.1 17.8 Argentina 6.4 Ecuador 3.8 entonces el Perú miren Perú Chile tiene la mayor incidencia Colombia está cerca Nicaragua nos vamos a Europa nos vamos a Europa África Mali España Marruecos España 6.6 miren Ucrania Kazajistán Rusia Rusia 13.3 China 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 miren chicos 20.7 Japón doctor doctor me parece que no se la escucha ¿sí? US% US$ a Estados Estados Unidos US$ a Gracias. 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 Bien, chicos, se había cerrado la presentación cuando cerré la ventana del GloboCam. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Gracias. Entonces, esta imagen ya la hemos visto, la hemos analizado y vemos que hay un factor de riesgo de acuerdo al origen étnico. Eso es lo que tenemos que recordar, ¿correcto? Entonces, lo clasifican en riesgo mayor, riesgo intermedio y riesgo bajo. Donde estamos nosotros como Perú clasificados. Riesgo mayor, los japoneses, coreanos, los vietnamitas, los nativos americanos, o sea, los pieles rojas, los habitantes de las islas del Pacífico, los indígenas de Hawái. Tienen un riesgo alto desde el punto de vista étnico del cáncer gástrico. Riesgo intermedio, los chinos, latinos, descendientes de los descendientes de África. Y riesgo bajo, los filipinos y los caucásicos, o sea, los de la raza blanca. ¿Correcto? El riesgo es bajo. Entonces, este es muy importante. Con respecto a la situación en el Perú, no, Lima va a concentrar alrededor del 48.82% de los cánceres gástricos diagnosticados y en los departamentos el 51.18. Ese dato es importante. Entonces, en Lima tenemos casi la mitad de los pacientes diagnosticados con cáncer gástrico y la otra mitad lo repartimos a nivel de todos los demás departamentos del Perú, para que vean la incidencia. Con respecto a la epidemiología del cáncer gástrico, si vamos a ver en la edad, hay una mayor incidencia entre los 50 y los 70 años. Con respecto al sexo, hay una incidencia mayor en el sexo masculino con respecto a las mujeres. Es más o menos de 2 a 1. Pero si el cáncer se presenta en personas jóvenes, la incidencia es más o menos de 1 a 1. En clase social, el nivel socioeconómico bajo, hay una incidencia mayor en el cáncer gástrico. Ya habíamos visto con respecto a la raza, nosotros estamos en un nivel intermedio. Con respecto a la localización, en la localización vamos a tener que las localizaciones proximales, o sea, de cuerpo o antro son mucho más frecuentes que las distales. Y en las áreas geográficas donde hay mayor incidencia, el tipo intestinal es el más frecuente con respecto al tipo histológico. Ahora vamos a ver con respecto a los factores demográficos ambientales. Hemos hablado sobre la edad, la edad avanzada a mayor edad, más posibilidades del cáncer gástrico. Por eso es que se recomienda, a partir de los 40 años, hacerse una endoscopía cada 5 años. Y a partir de los 50, una colonoscopía cada 10 años. Es una recomendación, ¿no? Que va con la edad. Género masculino, hay una incidencia mayor. Clase social baja. Falta de agua potable, también se relaciona con el cáncer gástrico. El tabaquismo, el alcoholismo, la ocupación. Hay más incidencia, por ejemplo, los pacientes que trabajan con el carbón, con el caucho, ¿no? Los carboneros, los uleros, ¿no? Los pacientes que trabajan con el cáncer gástrico, la infección por el helicobacter pylori, por el virus del Epstein-Barr. El helicobacter pylori, hubo mucha discusión siempre por el origen del cáncer gástrico. Incluso en algún momento se le atribuía como causal directo del cáncer gástrico. Pero un comentario es de que en el Perú, la incidencia o la infestación por esta bacteria, que es el helicobacter pylori, en la población es alrededor del 70 hasta el 80%. ¿Qué quiere decir? De 10 personas, 8 tienen helicobacter y 1 no lo tiene. O 2 no lo tienen. Y estos que no lo tienen, se pueden infestar en algún momento. Y si reciben su tratamiento con helicobacter, vuelven otra vez a infestarse con helicobacter. O sea, esto del helicobacter, porque muchas veces la gastritis por helicobacter sintomático es en algunos pacientes, no es en todos, porque algunos pueden tener helicobacter pylori y no tener sintomatología de gastritis, ¿no? Ahora, la gastritis también es un factor predisponente al cáncer gástrico. Las gastritis crónicas de tipo atrófica, la enfermedad intestinal, la displasia, ¿no? La anemia perniciosa, los pólipos adenomatosos gástricos, la famosa cirugía gástrica previa. O sea, pacientes que habían sido sometidos a una antrectomía, por ejemplo, por enfermedad de ácido péptica, en 15 años tenían mucha posibilidad después de hacer un cáncer gástrico. Entonces, esto es con respecto a los factores de riesgo para el cáncer gástrico. Ahora, los alimentos ahumados, ¿no? Todo lo que son alimentos ahumados, por ejemplo, en la sierra del Charqui, en la selva la cecina, en la costa el pescado seco salado, ¿no? Son alimentos ahumados, ¿no? Los alimentos, las comidas no refrigeradas, ¿no? Que tienden a descomponer y a formar nitritos que están relacionados en la etiología del cáncer o ligadas con una posible etiología del cáncer gástrico, ¿no? Bajo consumo de grasas y proteínas, la comida salada, el pescado seco salado, como hemos visto hace un momento, consumo alto de nitratos, especialmente en la carne asada, en las parrillas, anticuchos y todas esas cosas, ¿no? Que, bueno, no les quiero decir que ya no coman más esto, ¿no? Pero definitivamente tiene que ser moderado y una vez al mes o dos veces al mes y ya está, ¿no? Es que todos los días estén con el anticucho, estén con la parrilla, entonces eso no es... Una costumbre buena. Las dietas bajas en vitamina A, en vitamina C, antecedentes hereditarios, hay que considerar siempre, antecedente familiar del cáncer gástrico, personas que en la familia, papá, mamá, hermanos, tuvieron cáncer gástrico, tienen que siempre hacer la detección, las endoscopías, para detectar esta enfermedad en forma temprana, porque ya hemos visto que estamos en una zona de riesgo moderado y ya hemos visto la estadística a nivel del mundo. Enfermedad de Menetrier, la poliposa de nomatosa familiar, también están ligado a la mutación de algunos cromosomas, ¿no? El CDH1, el BRD1, entonces tenemos también que están ligados a patrones genéticos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Personas con sangre tipo A. En las personas con sangre tipo A, la incidencia del cáncer gástrico es bastante importante. Entonces, como ustedes están viendo, no es solo un factor de riesgo, para decir una causa directa del cáncer de estómago, sino es múltiple. Entonces hay que tratar de siempre controlar y evitar estos factores de riesgo para desencadenar un cáncer gástrico, como ya habíamos visto, es un serio problema de salud, no solamente en el mundo, sino en el Perú. Bien, factores protectores, esto es importante conocerlo también. Como ya sabemos, hay factores que predisponen al cáncer de estómago. Tenemos que conocer qué factores lo pueden controlar. En este caso, vegetales crudos, o sea, hay que tratar de consumir ensaladas, ¿no? Frutas cítricas, antioxidantes, vitamina A, vitamina C, todas las frutas que tengan estas vitaminas, suplementos de selenio sin hierro, también están relacionados al consumo de estos minerales en la prevención o como factores protectores para el cáncer gástrico. Y también encontré sobre el té verde, ¿no? Que podría también tener un tipo de efecto protector. Helicóptero pylori es una bacteria que se encuentra en el estómago a nivel de los desmosomas, se meten ahí y empieza a ser la famosa gastritis, ¿no? Entonces, esta es una foto de la microscopía electrónica, ¿no? Entonces, lo que siempre tenemos que ver cuando estamos manejando estos pacientes con enfermedad ácido-péptica, ¿no? Entonces, helicóptero pylori con secreción elevada de ácido y pacientes que tienen helicóptero pylori con secreción baja de ácido. Es muy peligroso los que tienen baja secreción de ácido. ¿Por qué? Miren, llegan al cáncer del esófago. Y los que tienen secreción elevada de ácido van a terminar en una úlcera duodenal. Entonces, esto es importante. Paciente con helicóptero pylori que tiene una secreción baja de ácido van a ir a una gastritis atrópica y luego van a ir probablemente al cáncer. Y los que tienen helicóptero con una secreción importante de ácido van a un aumento de ácido y a los problemas ácido-péptico. Esto hay que recordarlo. Ahora, miren, el estómago normal. Aquí ponemos toda la lista que hemos visto. Dieta pobre en vitamina C, en vitamina E, alta en sal, todos los factores genéticos sumados al helicóptero. Estos van a ir a una gastritis crónica superficial. Luego esto va a una gastritis atrópica. Inflamación y inflamación parecido a lo que habíamos visto nosotros con la lesión en forma sostenida del esófago para transformarse en un esófago de Barrett. Luego van a ir a una metaplasia intestinal del estómago. Luego de la metaplasia van a ir a la displasia y luego de la displasia al cáncer del esófago. Miren, el recorrido es más o menos parecido al esófago de Barrett. Acá nosotros tendríamos el esófago de Barrett, ¿no? Metaplasia intestinal. Pero el estómago no se llama esófago de Barrett. Entonces, el camino es parecido. Todos los factores que van a predisponer más el helicóptero pylori van a empezar a tener una inflamación crónica sostenida del estómago. Van a llegar hasta una gastritis atrópica. Luego viene la metaplasia intestinal. Luego la displasia y el cáncer. Ya, entonces este es otro cuadro también que es muy parecido al anterior, ¿no? Vamos a ver acá. El helicóptero, otros factores... Gastritis crónica superficial, gastritis atrópica, metaplasia, displasia, el cáncer del estómago. Entonces, se dan cuenta que hay una progresión. Una progresión. Por eso es importante la prevención. Si nosotros tenemos todo este recorrido que pasa más o menos cada cinco años para cambiar, ¿no? Por eso es que cada cinco años se hace una endoscopía de gastritis superficial, atrópica, atrópica, metaplasia, de displasia. Tenemos tiempo como para poder detectar estos tumores en forma temprana. Sin displasia. Displasia leve. Displasia moderada. Adentocasiva. 60%. 60%, 10%. Entonces, ahí estamos viendo nuestra progresión. ¿Estamos, chicos? Pero en clase. Cáncer gástrico. Esta es la reconstrucción que nosotros tenemos que buscar siempre con respecto a la reconstrucción después de una gastrectomía. Ahora, algo que es inherente a la vida, a la humanidad, ¿no? Es la comida, ¿no? Por eso se dice, por ejemplo, enfermo que come, no muere. Entonces, se relaciona mucho a que si uno come, puede vivir, o sea, está, se relaciona la comida con la vida. Y no es tampoco algo que esté descabellado. Eso es así, es así, ¿no? Entonces, este... Y la comida se relaciona con el estómago. Entonces, les va a ocurrir siempre cuando ustedes aborden este tipo de pacientes. Les van a decir, señor, ¿sabe que usted tiene un cáncer en el estómago? Vamos a hacerle una gastrectomía. Significa retirarle completamente el estómago. El impacto emocional inmediato de estos pacientes es de que prácticamente ya no van a vivir más. Porque además del cáncer, le van a quitar el motor de la vida, que es el estómago. Por lo tanto, ellos van a tener una preocupación seria. Pero ustedes tienen que ya encargarse de decirle de que definitivamente el tránsito intestinal van a ser con una reconstrucción. Le van a ser un estómago artificial, en palabras sencillas, con el intestino, ¿no? Entonces, esta es una reconstrucción esófago yeyunal en ye de rux. Por lo tanto, el paciente progresivamente va a comer con ningún problema. Se va a volver a comer. Usted le hace una gastrectomía, el paciente va a comer. Y por lo tanto, tiene que darle tranquilidad a este tipo de pacientes. Con respecto a la anatomía patológica, miren, este cuadro es importante y debemos manejarlo siempre. Para ver los tipos de cáncer del estómago. El adenocarcinoma o el cáncer gástrico es el más frecuente. 90-95% de todos los cánceres del estómago. El linfoma gástrico es alrededor del 5%. Tumores estromales, el famoso GIS, que vienen de la capa muscular, 2 al 3%. Estos 3% son los más frecuentes. Yo recuerdo que hace unos meses, una técnica de la clínica me dice, doctor, miren, tengo a mi abuelito. Empezó al hospital, el paciente y revisión de lámina. Y cuando hacen, él estaba ya mentalizado que tenía un cáncer gástrico, un adenocarcinoma, y que se le iba a hacer una streptomía. Bien, resulta de que en la revisión de lámina, el informe sale linfoma. El paciente recibió quimioterapia y no requirió hacer una gastrointomía. Por lo tanto, el linfoma gástrico, el tratamiento es quimioterapia, no es quirúrgico. ¿En qué casos el linfoma gástrico puede ser quirúrgico? Cuando hay una complicación. Hemorragia digestiva, cuando hay una perforación, o cuando el tumor. Macroscópicamente podrían verse casi de la misma manera. Entonces, responden muy bien a la quimioterapia. Entonces, ¿en qué casos el linfoma gástrico es quirúrgico? Cuando hay una complicación. Cuando hay una perforación, hemorragia digestiva. Pero el tratamiento de elección del linfoma gástrico es quimioterapia. Los tumores estromales hay que hacer una restricción local, nada más de esa zona del estómago. No se necesita hacer gastrectomías amplias. Solamente restricción local. Son tumores de tipo miomatosos, ¿no? Porque vienen en la capa muscular, 2 al 3%. Y otros tipos de cáncer gástrico son el tumor carcinoide gástrico, carcinero de células escamosas, células pequeñas, heliomiosas, cómosas. Pero son bastante infrecuentes. Los tres primeros son los más frecuentes. Síntomas del cáncer gástrico es cuando en el estadio temprano vamos a tener que muchos de los pacientes son asintomáticos. Síndrome ulceroso en el 10%. Náuseas, vómitos, miren, se dan cuenta. Cáncer gástrico temprano muchas veces es un hallazgo endoscópico. Ya, el paciente tiene un hallazgo endoscópico. Cáncer gástrico avanzado. La sintomatología, miren, pérdida de peso, dolor adrenal, náuseas, vómitos, hemorragia digestiva, plenitud. Muchas veces el paciente debuta con hemorragia digestiva. Hemorragia digestiva le hacen su endoscopía y tiene un cáncer. Pero cuando ya estamos con esta sintomatología, estamos hablando de un cáncer gástrico avanzado. Estudios complementarios, radiografía contrastada también ayuda, pero el examen de elección es la endoscopía. No solamente para hacer el diagnóstico, o sea, para verlo, sino para la biopsia. Y la biopsia en este caso es muy importante porque vamos a ver si es un adenocarcinoma. Si es un adenocarcinoma, la primera opción es quirúrgica. Con respecto al tipo intestinal, al tipo difuso, en las zonas endémicas, o en las zonas endémicas es el difuso, y en las zonas epidémicas, del 50 al 60% es el tipo intestinal. Hay una clasificación que tienen que ustedes recordar de la Organización Mundial de la Salud con respecto al tipo histológico. El adenocarcinoma puede ser el adenocarcinoma papilar, el tubular, el musinoso, y el carcinoma en células en anillo de sello. Estas células en anillo de sello son las más agresivas. El carcinoma adeno escamoso, el carcinoma en células escamosas, el carcinoma en células pequeñas, el carcinoma sin diferenciar. Pero hay que recordar estos adenos carcinomas, ¿no? Y especialmente estas células en anillo de sello, que son indiferenciados, que son muy agresivos. Esta es una imagen, imagen de mordida de manzana, también el cáncer gástrico. La tomografía para iniciar el estadiaje del cáncer gástrico. Especialmente esto nos va a ayudar para ver si es muy grande, para ver la extensión local, y el M, que es la metástasis, ¿no? Cuando el cáncer, esta es la imagen que se ve en el cáncer gástrico temprano. Si ustedes se dan cuenta, el cáncer gástrico temprano está limitado a la mucosa y a la submucosa, no llega a la muscular. Miren, mucosa, submucosa. Entonces, el tipo 1 es el protruido. El tipo 2 tiene tres variantes. Tiene elevado, tiene el plano, y tiene el... con depresión superficial. Todos confinados a la mucosa. Entonces, esto es cáncer gástrico temprano. Los gastroenterólogos, una vez más les digo, tienen un ojo increíble para ver estas lesiones, ¿no? Y el cáncer gástrico tipo 3, el 0, tipo 0, el 3, o sea, todos son cánceres tempranos. O sea, la mucosa, su mucosa es el excavado. Entonces, miren, este es el cáncer gástrico temprano. Es mejor encontrar siempre a un paciente con un cáncer gástrico temprano que avanzado para ver la sobrevida del paciente. Cuando el cáncer gástrico es avanzado, ya el tumor llega a la capa de la muscular. Mira, está en la capa muscular. Muchas veces ya llega a la subserosa, serosa, incluso puede invadir otros órganos. Esto vamos a ver en el T. Pero para el cáncer gástrico avanzado, tenemos la famosa clasificación de Bormann. El Bormann tipo 1, Bormann tipo 2, Bormann tipo 3 y Bormann tipo 4. El Bormann tipo 1 es polipoide. El tipo 2 es ulcerado. El tipo 3 es ulcerado e infiltrante. El tipo 4 es difuso, es como una linitis plástica, es como un caucho que no se puede distender, o sea, es duro, ¿no? Un estómago con disminución de la motilidad. Esa es una linitis plástica. Un cáncer avanzado tipo Bormann 4. Entonces, esta es una clasificación también que lo manejan los gastroenterólogos que nos informan sobre el Bormann. Ahora, miren, si nosotros tratamos de relacionar con... Si son bien diferenciados o indiferenciados, los que son bien diferenciados, en la clasificación que habíamos visto del esófago, van a corresponder generalmente al tipo de Bormann 1. Y los indiferenciados, o los que tienen células en anillo de sello, que son los más agresivos, son los difusos, infiltrantes, o sea, el tipo linitis plástica. Entonces, miren, esas diferencias que también podemos ver, ¿no?, con respecto a esto. Ahora, la diseminación, la diseminación se va a hacer por vía linfática o por continuidad también, ¿no? El T al epíflon, al vaso, al diafragma, al hígado, al páncreas, al colo, ¿ya? Y la metástasis a distancia, lo más frecuente es al hígado, 54%. También hay metástasis a pulmón, al páncreas, suprarrenal, al hueso. Entonces, eso es para ver que el cáncer gástrico no solo se va a quedar en el estómago, sino va a tender siempre a migrar, ya sea por vía linfática o por vía hemática. Por vía linfática, a los ganglios que están alrededor del estómago y por vía hemática, al hígado, al pulmón, al páncreas, a la suprarrenal, al hueso, ¿no? La distribución anatómica del cáncer gástrico, miren, hay mayor cantidad de cánceres en el antro, es lo que habíamos mencionado, pero actualmente la tendencia es ascender, o sea, vemos más cánceres de fondo y antro. Probablemente esta estadística ya es un poco antigua, vamos a hacer una revisión, pero actualmente nosotros vemos que el cáncer gástrico más frecuente es de cuerpo y de fondo, ¿correcto? Entonces, pero si sumamos también, miren, el antro y la porción distal entre el cuerpo y el fondo tiene más posibilidades del cáncer gástrico. Entonces, el cáncer gástrico de fondo y de cuerpo y de unión esófago gástrico, los altos son mayores frente a los antrales. La estadística debe estar ahí. Ahora, con respecto al cáncer, mira, vemos el cáncer gástrico temprano, ¿no? Cáncer gástrico temprano, mucosa, submucosa. Cuando ya es avanzado, llega a la capa muscular, ¿no? Llega a la serosa, incluso al órgano adyacente. Ustedes ven el grado de penetrabilidad. El cáncer empieza en la mucosa y empieza a penetrar en las diferentes capas del estómago. Ya, igual, la ultrasonografía endoscópica también nos ayuda para estudiar el tumor, el T y el ganglio, ¿no? El ganglio regional. ¿Ya? Sí, chicos, ¿cómo van? ¿Cansados? ¿Sigo o paramos un ratito para la lista? ¿Están o los sesenta y tantos ya se fueron? Como gusta, doctor. Voy a continuar, creo, doctor. Ya, voy a continuar porque a las tres tengo con los chicos de técnica operatoria cirugía laparoscópica, ¿ya? Y creo que ustedes también, ya no tienen hoy día otra actividad más que los chicos que van a entrar a cirugía laparoscópica en la tarde conmigo, ¿no? Ya, entonces vamos rápido, chicos, ¿ya? Vamos a cumplir con el horario. Esta imagen ya la conocen, ¿no? El estómago tiene la forma de una jota, empieza en el cardias, termina en el píloro, tiene un fondo cuerpo en la zona del antro, curvatura mayor, curvatura menor, curvatura mayor. ¿Ya? Esas son las... la relación del estómago con otras estructuras. Vemos el páncreas, miren, detrás del estómago, esta es la zona de la retrocavidad o transcavidad de los epiplones, el colo, miren, la relación con el vaso, el tronco celíaco, el ligamento hepato adrenal, el riñón, el ligamento gastrocólico, ¿ya? Esto es clave. ¿Ya? Chicos, si ustedes llegan a grabarse esto de la parte anatómica, van a ser unos excelentes cirujanos estómago, ¿ya? Entonces, miren, y no solo es saberlo, sino reconocerlo ya en el paciente. La irrigación del estómago, tronco celíaco, arteria esplénica, arteria hepática, la coronaria estomáquica o la gástrica izquierda, ¿no? la pilórica, la gastro-dodenal, la pancreas-dodenal, acá tenemos la mesentérica, ¿no? La arteria y la vena también mesentérica superior, acá está la mesentérica inferior, los vasos cortos, la gastroepiploica, toda la irrigación, gran parte del tronco celíaco, ¿ves ven? Del tronco celíaco con las tres ramas y la otra de la arteria y vena mesentérica superiores, para dar el arco, ¿no? de la pancreas-dodenal, con la pancreas-dodenal inferior, se une con la pancreas-dodenal superior, en el hipodeno. Esto es lo que les comentaba hace un momento, cuando les decía la enfermedad asiopéptica, se decía vagotomía ultraselectiva, lo que tenemos que recordar con respecto al nervio vago, es que el nervio vago, este derecho, es posterior, entonces tienen el esófago posterior, por la rotación, ¿no? Porque hay una rotación, normalmente en la parte alta del esófago, pasan el derecho en el lado derecho, el izquierdo en el lado izquierdo, pero cuando ya va llegando al cardias, empieza a girar, ¿no? Y el derecho se hace posterior, y el izquierdo se hace anterior, entonces ustedes se encuentran al izquierdo, como anterior siempre, ¿no? Y si yo les quiero preguntar, y después me hacen el reclamo, me dicen, doctor, pero ¿por qué me han preguntado de anatomía? Si anatomía ya la pasamos hace tiempo, yo les digo, por ejemplo, el nervio de la target, es rama del nervio vago, derecho, toda la inervación del estómago, fundamentalmente está, por el nervio vago izquierdo, miren, el nervio de la target, la rama pilórica, y todo. Eso es muy importante que ustedes recuerden. Ahora miren, el estómago, este es el duodeno, el tumor. Entonces, en el estómago, ustedes van a ver que existe dos tipos de gastrectomía, gastrectomía total y subtotal, para cáncer. Doctor, que uno de los que maneja muy bien esta patología, por ejemplo, es el doctor César Rodríguez, me dicen, los alumnos del doctor César Rodríguez, me han dicho, doctor, que existe la gastrectomía polar superior, que existe la gastrectomía corporal, con disección ganglional, puede ser, o sea, sí, es válido, ¿no? Para el cáncer gástrico temprano, se puede hacer resecciones regionales, con disecciones ganglionales, selectivas, pero no es lo frecuente, o sea, la indicación cuando el paciente tiene un cáncer gástrico, es hacerle gastrectomía total o subtotal. Las otras variantes de gastrectomía económicas son válidas, pero con una muy buena disección ganglional y en muy buenas manos, que sepan que están sacando los ganglios adecuados y correctos. Entonces, tiene unas variantes, o sea, ¿es válido? Sí, es válido. Pero lo que ustedes tienen que aprender en cáncer gástrico, que hay dos tipos de gastrectomía, o sea, gastrectomía significa extracción del estómago, o es total o es subtotal, no hay más, ¿correcto? Total significa sacarle todo el estómago, desde el esófago hasta el píloro, gastrectomía total. ¿A qué paciente se le hace gastrectotal? A los pacientes que tienen tumores del cuerpo y tumores de fondo. Cuerpo, fondo, 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 cuerpo, fondo, gastrectomía total. Los pacientes que tienen tumores antrales o de cuerpo bajo, pero solo los antrales, más los antrales, les hacen subtotal, o sea, les sacan 75% del estómago, más o menos hasta esta altura, el 75%. Y se les deja el esófago y el fondo gástrico. Entonces, esa es una gastrectomía subtotal. Entonces, cuando hay lesión de antro, gastrectomía subtotal. Y cuando hay lesión de cuerpo y fondo, gastrectomía total. Se le tiene que sacar todo el estómago. Esa es la indicación. ¿Ya? Y la operación no solo consiste en hacerle gastrectomía, porque hay que hacerle una gastrectomía total o subtotal. ¿Ya? Dependiendo de la localización del cáncer. Lo que tenemos que hacer es una limpieza ganglional, un vaciamiento ganglional. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es, de acuerdo a la clasificación japonesa, la distribución de los ganglios que están alrededor del estómago. Por ejemplo, tenemos los ganglios perigástricos y los extraperigástricos. ¿Correcto? Y por eso Dios les mencionaba hace un momento y les decía que es muy importante ver la irrigación del estómago. Por ejemplo, los ganglios perigástricos. Grupo 1 de ganglios, los que están en el lado derecho del cárbido. Por eso se llama paracardial derecho. Grupo 2, paracardial izquierdo. Grupo 3, curvatura menor. Grupo 4, curvatura mayor. Hay 4S1, S2, S3. Pero es el 4 los que están en la curvatura mayor. Grupo 5, suprapilórico. Grupo 6, infrapilórico. ¿Correcto? Esos son los perigástricos. Extraperigástricos. Grupo 7, que están con la gástrica izquierda o coronaria estromáquica. Rama del tronco celíaco. Grupo 8, arteria hepática. Grupo 9, tronco celíaco. Grupo 10, que están en el ilio esplénico. Grupo 11, arteria esplénica. Grupo 2, pedículo hepático. Grupo 13, detrás del páncreas, retropancreáticos. Grupo 14, que están con la arteria y la vena mesentérica. Grupo 15, que están con la cólica media. La arteria cólica media. Grupo 16, que están los pegados a la aorta. ¿Correcto? Entonces, son todos los ganglios. ¿Por qué es importante los ganglios? Porque ya les comenté de que el cáncer gástrico empieza en el estómago, pero empieza a avanzar por los glios y también por vía hemática. Por vía hemática se va al hígado, al pulmón, como habíamos visto, pero por vía linfática se va a los que están cerca. Entonces, por eso es importante conocer y controlar las estaciones ganglionares. Miren, chicos, esto es algo bastante ilustrativo, ¿no? Por ejemplo, disección ganglionar. Ustedes al paciente con cáncer gástrico le están haciendo, depende de la localización, una gastrectomía, extracción del estómago, ya sea total o parcial, o sea, gastrectomía total o gastrectomía subtotal. Adicional, tienen que hacer la limpieza ganglionar. Por lo tanto, tienen que hablar de una disección ganglionar. La disección ganglionar puede ser una disección D1, D2 o D3. ¿Qué quiere decir? Disección ganglionar D1 es sacar los ganglios perigástricos, los que están pegados al estómago prácticamente. Y la disección de ganglios de tipo D2, que es el estándar para el manejo del cáncer gástrico, es disecar los grupos ganglionares desde el 1 hasta el 12. Entonces, la disección ganglionar D1 es hasta el grupo 7 y la disección ganglionar D2 es hasta el grupo 12. Así les estoy mencionando a grosso modo a grandes rasgos. Y la disección ganglionar D3 incluye todos los ganglios hasta el grupo 16. ¿Correcto? Pero la disección ganglionar D3 tiene una morbi-mortalidad mucho más alta. Por lo tanto, los estudios también revelan de que no hay una diferencia significativa entre hacer una disección ganglionar tipo D2 frente a una disección ganglionar de tipo D3. Por lo tanto, si nosotros hacemos una disección ganglionar de tipo D3, aumentamos la morbi-mortalidad del paciente, pero los resultados desde el punto de vista oncológico, que es lo que nos interesa para la sobrevida del paciente, no hay diferencia significativa entre hacer una D2 y una D3. Por lo tanto, lo estandarizado en el mundo para tratar el cáncer gástrico es hacer una gastrectomía acompañado de una disección ganglionar de tipo D2, es decir, la remoción de los grupos ganglionares hasta el número 12. 12, ¿correcto? Pero ahora, de repente yo les puedo decir, un paciente que tiene un tumor antral, se puede quedar el grupo ganglionar 2 y no hay ningún problema. O sea, se hace todo lo demás menos el 2. Pero en forma práctica, lo que yo quiero que ustedes graben bien es gastrectomía total o subtotal y disección ganglionar de tipo D2 como tratamiento estándar para el cáncer gástrico. Y disección ganglionar D2 significa remover hasta el grupo 12. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Me he dejado entender? Sí, doctor. Ahora, con respecto a lo que es la reconstrucción. Ya sacaron el estómago. Por ejemplo, esta es una gastrectomía subtotal. ¿No es así, chicos? Porque no han sacado todo el estómago. Queda parte del fondo del estómago. ¿Ya? Y queda parte del fondo del estómago. Aquí tenemos, por ejemplo, una reconstrucción de tipo Bilrod 2. ¿No es así? Bilrod 2. Una gastro entero. Gastro y ayuno en asa, ¿no? Incluso pueden hacer una Bilrod 1 que es una gastro duodeno. Gastro duodeno, Bilrod 1. Gastro y ayuno, Bilrod 2. Y esta es la forma de la reconstrucción en YED RUX. ¿Por qué es importante manejar siempre una YED RUX? ¿Qué es la recomendación? Aquí se está evitando el reflujo alcalino. Porque aquí, miren, chicos, regresa la bilis y siempre va a haber sales biliares presentes en esta zona. Y los pacientes pueden quejarse de una gastritis crónica, incluso una esofagitis, ¿no? Y es desagradable el reflujo alcalino. Con esto se evita porque llega el alimento y aquí recién se une tanto el jugo pancreático como el jugo biliar con los alimentos para continuar el tránsito intestinal. Entonces, es mejor siempre para el paciente hacer una reconstrucción de tipo YED RUX frente a un Bilrod 1 o un Bilrod 2. Pero es una opción que también es válida manejarla. Y si le hacen una gastrectomía total, miren, esta es la reconstrucción en la famosa YED RUX. Ya no tiene estómago y ustedes hacen la reconstrucción con el intestino. Es una YED RUX. Vamos, chicos, con respecto a la sobrevida del paciente. Cuando el cáncer gástrico, de acuerdo a su clasificación, TNM está en estadio 0, sobrevida 5 años 100%. 1A, 2B, o sea, un poco mejor que el cáncer de esófago. El estadio 4, miren, 2% sobrevida en 5 años. ¿Correcto? Esto es sobre la sobrevida. Con respecto al tumor, hemos visto el TNM, miren. Aquí tenemos, para hacer nuestra clasificación, 1, 1, 2, 2A, 3A, 3B, estadio 4, ¿no? El estadio que hemos mencionado hace un momento. Aquí ya tenemos los detalles del TNM, ¿no? Y con respecto a los ganglios, N1, metástasis de 1 a 6 ganglios, N2 de 7 a 15 ganglios, N3 más de 15 ganglios. Entonces, si ustedes hacen, por ejemplo, operan a un paciente con un cáncer in situ, ¿no? Sin ganglios y sin metástasis, estamos frente a un estadio 0, posibilidad de sobrevida 100%, ¿correcto? Y el T1, T2 ya empieza a donde van invadiendo, ¿no? Qué láminas, estructuras adyacentes. Y siempre, cuanto más avanzado, el pronóstico y la sobrevida del paciente disminuye considerablemente. Y a eso lo tenemos para repasar. Ahora, cuando nosotros ya tenemos un paciente potencialmente quirúrgico, operables 85%, o sea, del 100% de casos, operables del 85%. ¿Qué quiere decir? Que el 15% ya salen, ¿no? Pacientes con carcinomatosis evidente, con un tumor de Virchow cervical, por ejemplo, que indica ya una metástasis ganglional a nivel cervical, pacientes inoperables. Se operan los pacientes, ya están una laparotomía, una laparoscopía. Resecables 40%, o sea, miren cómo va bajando, ¿no? Y potencialmente curables solo el 20%. Entonces, cada vez es menos. O sea, los operables, después si los pueden resecar y si los pueden curar. Esa es la secuencia. Entonces, eso es un cáncer gástrico de fondo, por ejemplo, para hacer una gastrectomía total. La anastomosis del esófago con el yeyuno se puede hacer término terminal, término lateral, sutura manual, sutura automática, con sutura circular, ¿no? Es una imagen también. Esta es una reconstrucción que es lo ideal, hacer una ye de Rux, ¿no? Algunos datos sobre la incidencia mundial del cáncer. Ya estamos en el 2020, cada vez hay un incremento. No debemos olvidarnos de ese cuadro que vimos todos con respecto a este... el riesgo que tiene la población peruana del cáncer gástrico, ¿no? Ahora, en estos tiempos del coronavirus, no debemos olvidarnos de que esta también es una patología que es muy frecuente en nuestro país, en Chile, en toda la costa del Pacífico, y también en la zona de Asia, especialmente en Japón, que tiene la incidencia más alta. Ahora, un dato curioso es de que en el Perú la detección de cáncer gástrico temprano es alrededor del 8 al 10%, y cáncer gástrico avanzado todo el porcentaje que queda. Y en Japón es al revés, porque hacen más campañas de endoscopía, de prevención, y la detección de cáncer temprano es alrededor del 70 al 80%, y el cáncer gástrico avanzado lo detectan muy poco, ¿no? O sea, nosotros tenemos más cánceres avanzados detectados frente a los tempranos. En Japón tiene más cánceres tempranos detectados frente a los avanzados. Ya, siempre recordar que hay una incidencia fuerte en los países subdesarrollados, pero el mapa mundial es el que tenemos que ir recordando, ¿no? La tercera causa de muerte, ya, la mortalidad, la relación con la licuatoria del pílori. Esta es una frase con la que tienen que quedarse el día de hoy. La resección quirúrgica es el único tratamiento curativo cuando se realiza a tiempo en el caso del cáncer. Muchísimas gracias, chicos, por su atención prestada. Sé que son unas clases bastante, no pesadas, pero con mucha animación que yo considero que es importante que ustedes la manejen. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Me puedes explicar sobre el estadiaje de los ganglios? No la entendí muy bien. Muy rápido, creo que pasó. Ya. Ustedes tienen que hacer el estadiaje, chicos. Es súper sencillo. Tienen que hacer el TNM. TNM. Esto ya es un estadiaje quirúrgico, ¿no? Con la anatomía patológica, porque han visto el grado de penetración del tumor a través de las capas del estómago, la cantidad de ganglios y si hay metástasis. Con esto ya llegan con precisión y clasifican que TNM es el paciente. Y eso les sirve para ver la sobrevida. Si ustedes tienen, por ejemplo, un estadio 3A, la sobrevida es el 30%. Entonces, 3A, ¿qué significa para ustedes el 3A? El 3A significa, por ejemplo, N1 y T3. T3, el tumor penetra hasta la cerosa, ¿no? Peritoneo visceral. Y en N1 hay 1 a 6 ganglios. Ahí están clasificando al paciente como un 3A y la sobrevida del 30%. A eso se refiere, chicos. Tienen que jugar con esta tabla, que es muy sencilla. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud, chicos? Ah, sí, doctor. Carolina, ayúdame con la lista, por favor. Tome una lista manual en estos momentos. ¿Ya? Ya, doctor. Hablaba de la distribución anatómica por frecuencia del cáncer gástrico. Nos decía que en lo que escribió fue que era mayor en el antro, pero que usted decía que era posible que ahora sea el fondo y la unión gastroesofágica. Si es que viniese... El fondo, la unión gastroesofágica, fondo y cuerpo, es más... Es mayor la incidencia con respecto al antro. ¿Ya? No, en el antro... Como antro solo tiene, pues es el porcentaje que hemos visto, pero la mayor incidencia es entre cuerpo y fondo. Y cada vez la tendencia es seguirse hacia más arriba, o sea, hay tumores de fondo y unión gastroesofágica. O sea, esa es la tendencia, ir ascendiendo. Pero ya las estadísticas están claras, o sea, la mayor incidencia de tumores gástricos están entre el cuerpo y el fondo. No quiero todo. ¿Sí? Sí. Ya, Carolina, ayúdame con la lista, por favor. Ya, doctor. Alarcón. Presente. Alfaro. Presente. Alba. Presente. Ambía. Presente. Andrade. Andrade. Arica. Presente. Atauqui. Atauqui. Balbín. Presente. Bejarano. Besarano. Presente. Benavides. Presente. Burga. Ya, sí, ya te vi. Cabello. Presente. Presente. Camacho. Presente. Campos Olivos. Presente. Campos Ceballos. Presente. Candioti. Presente. Cárdenas. Presente. Arguayo. Presente. Carpio. Presente. Castillo Delgado. Presente. Castillo Mejía. Presente. Catacora. Presente. Cepeda. Presente. Chacón. Presente. Chavarri. Presente. Chávez Rodríguez. Presente. Chávez Villanueva. Sí, ya, ya te vi. Chipana. Te. Tuchón. Presente. Corimanya. Corimanya. Cortés. Cortés O'Lama. Cruz Chambi. Presente. Cruz Lama. Presente. Cruz Vargas. Sí, ya te vi. Cuadros. Presente. Juárez. Presente. Cuba. Presente. Cucho. Presente. Custodio. Presente. De la Cruz. De la Cruz Gutiérrez. Díaz Guerrero. Díaz Guerrero. Presente. Escalante. Presente. Eslava. Presente. Espinosa Palomino. Presente. Espinosa Pinillos. Presente. Figueroa. Presente. Flores Aburto. Presente. Flores Quiroga. Presente. Galvez. Presente. García Chaparín. Presente. García Meneses. Presente. Gómez Chunky. Presente. Gómez Esteban. No, yo voy a subir. Gómez Esteban. Tu mamá es de edad. Guizado. Presente. Presente. Hilario. Ya, ya te vi. Hinojosa. Hinojosa. Hinojosa Viles. Guambo. Presente. Huerta Conto. Ya. Huertas González. Presente. Hurtado. Presente. Justo. Presente. La Torre. Presente. Leiva. Presente. Linares. Presente. López Vidal. Presente. Lozano. Presente. Ya. Ya, chicos. Presente. Paso. Paso. Presente. Dis,' O, Presente. Baso. Respire. Presente. 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 Gracias. 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 Gracias.